Skate, bicicleta, patines, basquetbol, béisbol, estas son algunas de las actividades deportivas que se pueden practicar aquí en el Parque Cuitláhuac, en la Alcaldía de Iztapalapa. Acompáñenme a conocerlo. Es un proyecto muy ambicioso porque de entrada tiene 139 hectáreas, se convierte en el espacio público más grande de la Alcaldía de Iztapalapa y el quinto más grande de la Ciudad de México. Entonces estamos hablando de una de las recuperaciones de espacio público más importantes del gobierno de la doctora Shembao. ¿Qué actividades deportivas podría practicar aquí en esta primera etapa? Bueno, particularmente hay unas multicanchas también, ahorita que recuerdo se puede jugar básquetbol, voleibol, fútbol, son como las actividades básicas. Y bueno, ya los deportes extremos como el skate, la patineta, la bicicleta, se está construyendo una pequeña pista BMX que también está en proceso y que será parte de las actividades deportivas extremas. ¿Qué te parece justo que hayan inaugurado un parque como el Parque Cuitláhuac y que además de eso tengas aquí donde practicar por la bicicleta? Una pista que está súper chida, ¿no? Pues está súper genial porque regularmente no había parques o es algo nuevo para nosotros y está súper mega chido. ¿Antes hasta dónde tenías que irte a practicar esto? Hasta Constituyentes, Bosques de Aragón, parque bastante lejos. Este parque también cuenta con espacios culturales como son el Foro al Aire Libre, tenemos aquí un centro holístico que particularmente atiende a personas adultas, mayores y mujeres. También cuenta con una granja interactiva que también estos dos elementos particularmente ya tienen 10 años que se construyeron en el parque pero siguen vigentes y se integran en este nuevo proyecto. ¿Está abierto ya todo el público y en qué horarios lo podemos visitar? Así es, ya se permite a pesar de la pandemia, ya se permite que los espacios públicos puedan estar abiertos, controlados con las medidas sanitarias y este en particular el Parque Cuitláhuac ya oficialmente está abierto. La gente puede venir de martes a domingo de las 9 de la mañana a las 7 de la noche, es el horario promedio en el que el parque está abierto para el disfrute de la gente. Se me hace una iniciativa muy cool porque son espacios que puedes rescatar, como tú dices, no solo para nosotras sino para que todos convivamos, para que se desarrollen deportes que son más sanos y son lugares que muchas veces no vayan, si no en abandono casi, entonces se me hacen unas iniciativas muy padres y pues creo que todavía hacen falta más espacios, entonces estaría muy cool que se siguiera impulsando el crear espacios como este. Sí, la verdad es un parque muy amplio porque no solamente tiene las rampas grandes sino pequeñas, entonces es para todo tipo de patinaje, desde pequeños, niños, hasta los más grandes. ¿Qué puedes hacer de todos los deportes aquí en el parque Cuitláhuac? ¿Dónde se encuentra ubicado? Porque igual los istapalapenses lo conocen, pero pues la ciudad es enorme, entonces para todos aquellos que nos van a estar viendo y que quieran venir aquí a pasar un fin de semana con su familia, ¿dónde está ubicado? Bien, estamos ubicados en el eje 6 y la esquina con Guelatao, son dos vialidades principales que tiene la alcaldía de Iztapalapa, eje 6 y Guelatao. Pues ahí está, ya lo saben, si quieren venir a disfrutar aquí al parque Cuitláhuac, ya sea haciendo skate, parkour, venirse con la familia, echarse una tortita de jamón, ¿por qué no? Vengan aquí al parque Cuitláhuac a visitarlo, yo me voy a quedar aquí tomando el sol a ver si no me llueve. ¡Gracias!